En el seguro social tenemos unos medicamentos que son bastante buenos, pero tienen su vida contada. Una vez que los comienzan a usar, pueden usarse por dos, tres, hasta cuatro, cinco años, pero llega un momento que ya dejan de funcionar y tenemos que cambiarlas a medicamentos más sofisticados. Es ahí el problema, el paciente que no tiene la capacidad económica para comprarlos, se queda en el aire. La enfermedad vuelve a su curso. Los que llegan, lastimosamente, no son para todos, o sea, no alcanzan para todos, no dan para todos. Y por eso es difícil que los médicos puedan recetar un tratamiento cuando realmente no va a ser posible que el paciente lo adquiera. Por lo menos el Santo Tomás puede recetar un tratamiento biológico, pero ¿cómo lo va a conseguir el paciente? No tiene recursos. Son tratamientos, por decir algo, de 1.300 dólares, 800 dólares, por decir algo, a la semana. En la mayoría de los casos tenemos una respuesta satisfactoria. Pero muy pocas veces logramos esa respuesta satisfactoria por tiempo prolongado. Entonces, eventualmente vamos a tener que usar el biológico. Y el otro asunto es que estos medicamentos en algunas personas están contraindicados. O el paciente puede desarrollar efectos secundarios. Entonces, si el paciente está en ese escenario, va a requerir entonces el paso hacia el biológico. Los países de al lado, por ejemplo, Costa Rica, Colombia, República Dominicana, que son los que principalmente conozco, ellos tienen un protocolo de manejo de estas enfermedades y en la cual empiezan por los más básicos y van aumentando la potencia o la calidad, por ende el costo, y se los ofrecen al paciente. Tienen acceso a esos medicamentos. Pero realmente no sé cómo lo hacen gubernamentalmente. Pero los pacientes, la gran mayoría, si cumplen los requisitos, tienen acceso a los medicamentos sofisticados. Así es. Necesitamos primero contar con las herramientas para tratar a ese paciente que ya hemos diagnosticado y que hemos comenzado un tratamiento que algunas veces hasta cierto punto se queda corto y el paciente del siguiente paso ya es el medicamento más complejo, que usualmente es más costoso. Ahora en la actualidad tenemos medicamentos efectivos. Son el metrotexate, que es extremadamente barato, pero es tóxico. Entonces tiene sus limitaciones en base a eso. Y hay otros medicamentos mucho más sofisticados como los ozonos biológicos que inhiben específicamente el proceso inflamatorio de la psoriasis, que dan unos efectos dramáticos, pero son realmente costosos. Costosos y no están ni siquiera en el cuadro básico del seguro. En el seguro social tenemos unos medicamentos que son bastante buenos, pero tienen su vida contada. Lo que sí está pasando es que se está utilizando como caso excepcional estos medicamentos. Pero al Estado le cuesta muchísimo más, porque hay diferentes médicos diciendo no nos sirven ya los medicamentos con los que contamos en la caja del seguro social. Requerimos ampliar y empiezan a utilizar medicamentos que están fuera de la caja. Pero entonces uno pide por aquí, el otro pide por allá. Y por supuesto, los costos son altísimos. Cuando sí hay una población importante que los están utilizando de forma excepcional, pero que si los meten al listado oficial de medicamentos, la caja del seguro social se estuviera ahorrando miles y miles de dólares al año por paciente. A los gobiernos les es mucho más rentable y conveniente económicamente tratar la psoriasis desde sus inicios y prevenir otro tipo de complicaciones como puede ser el reemplazo de caderas, el reemplazo de rodillas o tener que pensionar a los pacientes de por vida, porque si es una enfermedad que puede ser discapacitante. Son detalles muy difíciles de poder manejar. A veces como fundación nos sentimos impotentes y es parte de lo que trabaja justamente la fundación lograr definitivamente poder ser autosostenible en el tiempo para buscar la manera de tener recursos para apoyar a los pacientes en los distintos escenarios. Apoyen a la fundación, es muy importante, es de gran apoyo para nuestras vidas y más a los que no tienen el recurso para poder llegar a los medicamentos. Es importante concientizarse en esta enfermedad, no es contagiosa, se puede llevar siempre y cuando con los medicamentos prolongados o a largo tiempo que nos den la oportunidad y que el gobierno se simpatice más con nosotros, que voltee, no solamente en problemas tenemos todos, pero necesitamos solución.